Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con un nuevo gameplay, una nueva pantalla de Plans vs. Zombies 2. ¿Es este el último batallón? No, es la primera batallita. Era irónico. Encanto ir batallitas, pero ahora no tenemos tiempo. ¡A la locura! Para ganar esta estrella, banea tu defensa y destruye a los Zombies. No pierdas ninguna cortadora de césped. A ver qué tenemos. Vamos a ir a los Zombies. ¿Y cómo podemos atacarlos? Pues a ver, cogeremos este. Bueno, voy a ir por los puños. Este también. Este. Y este. Vamos para allá. A por ellos. Como hay muchas lápidas, pondremos este. Las sobrepasan. Estos aquí. Doble línea. Los bloquearemos. Por si nos llegan a sobrepasar. Luego los quito. Andrea. Mejor este de aquí. Este de aquí. Bien. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Y pondremos otros más. Vamos para allá, a por ellos. Venga, al ataque. Van lanzando, van creando lápidas muy puñeteros. Venga, que vaya enrando a cabezas. Perfecto, vamos. Uff, que vienen, que vienen, que vienen más. Vamos rápido. Vamos, cuidado. Bien. Vamos a tener que gastar un nutriente. Perfecto, ya nos quedan todos. Vamos. Venga, venga, venga. Uff, falta lápidas, madre mía. Venga, que vayan cayendo donde están, antes de que lleguen a la tanda final. Cuidado, cuido. Que vienen muchos más. Venga, que lo has pasado. Venga. Bien. De que no se ha ido. Vamos rápido. Solo nos queda un nutriente. Nos queda la última tanda. Es lo que me preocupa a mí. Uff, los quema. Los quema con la antorcha. Están a punto de llegar. Vemos como lo quema. Uff. Por poco llega el final casi. Guardamos el último nutriente. Salgan todos. Lo utilizamos. Ahora. Bien, perfecto. Para que terminen de atacar. Venga, venga. Poco a poco. Que vayan cayendo. Bien. Bien. Y. Atención que cae el último. Ahí lo tenemos. Uff. Ganamos. La estrellita. Ha sido difícil. Cada pantalla tiene una estrategia diferente. Ganamos la estrella. Perfecto. Y. Pues vamos a por la última. Pantalla de. Egipto. Pero eso lo dejamos. Para. El próximo vídeo. Espero que os haya gustado el gameplay. Le deis like al vídeo. Y os suscribais al canal. Para ver todos los niveles de. Plants vs. Zombies 2. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.